El reino que ha acolado e independentistas en su discurso más firme tras el 1.O. El independentismo no ha sido la mejor carta de presentación para que Barcelona siga albergando el Mobile World Congress, pero el monarca ha dado una lección de responsabilidad. El Mobile World Congress, MWC, como ejemplo de lo que el compromiso y la colaboración entre administraciones pueden conseguir. El Felipe, en su primera visita a Cataluña desde que el 27 de agosto encabezase la manifestación tras los atentados de las Ramblas y Cambrils, ha presidido esta tarde en el Palau de la Música de Barcelona la cena de inauguración oficial del MWC, un acto institucional marcado por el boicot de la alcaldesa de la ciudad, del presidente del Parlamento y de los representantes de la Generalitat. Si el desplante y la tensión política se han colado en el interior del Palau, en el exterior, cientos de manifestantes han rodeado las calles adyacentes, en medio de un fortísimo dispositivo policial. Se produjeron cargas puntuales por parte de los mosos de escuadra. Hubo cinco heridos. En contraste con la tensión política una de los aspectos que podrían hacer peligrar la continuidad del evento en Barcelona, tal y como ha advertido la organización, el rey Felipe ha realizado un discurso que se ha escuchado como un espaldarazo de la corona, y en concreto del rey, a un evento al que siempre ha apoyado desde que se celebra en Barcelona desde 2006. Una lección. Al respecto, y en la única alusión de su discurso que se ha podido interpretar en clave política, don Felipe ha señalado que el éxito del MWC se debe en primer lugar a la ciudad de Barcelona, pero también a la cooperación entre los distintos niveles de la administración. La cooperación institucional con objetivos claros y en beneficio de todos es una clave evidente de este éxito, ha apuntado el monarca. Pero contundente ha sido con una advertencia de lo que puede suceder con el MWC si no se prolonga esta cooperación y se dispara la tensión política, el rey ha apuntado que este compromiso firme de nuestras administraciones, corporaciones y compañías debe ser siempre un propósito esencial para que este encuentro en alusión al MWC siga consolidando de cara al futuro su proyección e influencia a todo el mundo, y lo haga desde aquí mismo, desde Barcelona. Dicho en catalán, en una intervención en la que también usó el castellano y el inglés, este de forma mayoritaria. Rivera. Ya ha habido reacciones, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha advertido que las protestas legítimas contra el rey Felipe VI de este domingo en Barcelona ponen en peligro la permanencia del Mobile World Congress, MWC, en la capital catalana, ya que el Congreso se trata, en palabras de Rivera, de un caramelito para cualquier capital mundial. En una entrevista a la sexta, Rivera ha responsabilizado al separatismo de las protestas contra el rey de este domingo, y las ha comparado con las que se produjeron con mala educación en agosto durante la manifestación contra el atentado yihadista de la Rambla a la que también asistió el rey. Discrepo de la protesta, pero la respeto, ha apuntado antes de advertir que estos actos suponen tirar piedras contra Cataluña y Barcelona porque destrozan la imagen de la ciudad y ponen en peligro los puestos de trabajo que aporta la celebración del MWC, en opinión de Rivera. El líder de Ciudadanos ha dirigido sus críticas a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al president del Parlamento, Roger Torrent, por ausentarse en la recepción oficial de Felipe VI con motivo de la inauguración del Mobile World Congress. La alcaldesa y el president nos representan a todos, y me hubiera gustado que fueran respetuosos, ha dicho, acusando a Colau de haber manifestado pocas ganas de que el MWC permanezca en Barcelona. Gracias. 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 Gracias.